Amigos, bienvenidos. Esta es nuestra exégesis simple para el domingo séptimo en el tiempo ordinario para el ciclo A. Estamos desde hace unos cuantos domingos con fragmentos del llamado Sermón de la Montaña. Se le da este nombre porque los capítulos 5, 6 y 7 de San Mateo contienen una colección de palabras de Cristo y toda esa colección empieza cuando Cristo sube a una montaña, que es el momento en el que regala esa maravillosa enseñanza de las bienaventuranzas. En la misma línea de las bienaventuranzas está sin duda lo que encontramos el día de hoy y me quiero a eso porque Cristo pone el camino del cristiano en la paradoja de servir, de perdonar y de tomar esas acciones que a los ojos del mundo parecen derrotas. Así que hay como un paralelo entre la actitud que Cristo quiere de nosotros, tal como aparece en este evangelio y lo que aparecía también en las bienaventuranzas. El mensaje central de este domingo se puede sintetizar en una expresión que hemos utilizado algunas veces, la lógica de la transacción y la lógica de la gratuidad. Lógica de la transacción es yo amo a los que me aman, yo trato bien a los que me tratan bien, yo hago favores a los que me hacen favores. Es decir, el mirar nuestras relaciones interpersonales, básicamente como transacciones, como el que hace una inversión, por ejemplo, en un banco y por supuesto espera recibir algo en retorno. Esa es la lógica de la transacción. Pero Cristo nos invita a una lógica diferente, que es la propia del Padre Celestial y que es la misma que practicó Cristo, esa que podemos llamar la lógica de la gratuidad. Ese es un poco el sentido general del evangelio que vamos a encontrar. Hagamos primero una oración. Pidamos al Señor que nos dé la gracia de su Espíritu para recibir esta palabra como Él quiso dárnosla a nosotros, es decir, con tanta amor y sabiduría. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El texto que vamos a tener el día de hoy consta de 11 versículos del 38 al 48 en el capítulo quinto de San Mateo. Vamos allá. Aquí tenemos nuestra versión en español, que es la que leeremos primero según costumbre. Habéis oído que se dijo ojo por ojo y diente por diente. Pues yo os digo, no resistáis al mal. Antes bien, al que te abofetee en la mejilla derecha, ofrécele también la otra. Al que quiera pleitear contigo para quitarte la túnica, déjale también el manto. Y al que te obligue a andar una milla, vete con él dos. A quien te pide, a quien te pida, da, y al que desee que le prestes algo, no le vuelvas la espalda. Habéis oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pues yo os digo, amad a vuestros enemigos y rogad por los que os persigan, para que seáis hijos de vuestro Padre Celestial, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa vais a tener? ¿No hacen eso mismo también los publicanos? Y si no saludáis más que a vuestros hermanos, ¿qué hacéis de particular? ¿No hacen eso mismo también los gentiles? Vosotros pues, sed perfectos, como es perfecto vuestro Padre Celestial. Evidentemente, todo el texto apunta hacia la conclusión, sed perfectos, como es perfecto vuestro Padre Celestial. Pero nos va a contar Cristo en qué consiste esa perfección. Vamos entonces a avanzar, pero quisiera pedirte un pequeño ejercicio. Antes de seguir adelante, trata de examinar cuáles son aquellas palabras que de alguna manera chocan más con tu manera de ser. Yo mismo pues tengo también esas palabras. Y esto lo digo como un ejercicio muy interesante, porque cuando nosotros nos fijamos en aquello que más choca con nuestra manera de ser, con nuestra manera de pensar, muy a menudo es allí donde están las mejores enseñanzas y aquello que Dios más sabe que nosotros necesitamos. Muy bien, con la ayuda de Dios, miremos qué mensaje podemos obtener en esto que llamamos exégesis y simple y simple, que básicamente consiste en acercarnos al vocabulario. Ecúzate empieza diciendo el versículo 38. Ecúzate joti errece, oftalmón anti-oftalmú, cai odonta anti-odontos. Las palabras fáciles de reconocer ahí son las que tienen que ver con los ojos. Otos oftalmós es ojo. De ahí viene, por supuesto, la oftalmología. Y odontos es el diente. Entonces, de ahí viene pues la odontología y también la ortodoncia. Ortodoncia es poner de una manera correcta los dientes. Entonces, empieza Cristo un poco en continuidad con lo que escuchábamos el domingo pasado. Empieza Cristo diciendo, ¿Habéis escuchado, habéis oído que se dijo, errece, se dijo, ojo por ojo, diente por diente. Este es el enunciado general de lo que llamábamos en la introducción a este programa la lógica de la transacción. Esta es la lógica de la transacción. Es decir, vamos a contestar en el mismo tono. Vamos a responder de la misma forma. Entonces, este es el enunciado que pertenece muy a la naturaleza humana, por lo menos la naturaleza humana herida por el pecado. Es tratar como me traten. Responder en el mismo nivel en el que me responden. Pero Cristo quiere que nuestra respuesta no se limite a ese nivel, sino que vaya más allá. Avancemos. Este es uno de los versículos más difíciles. Esta traducción dice, yo os digo, no resistáis al mal. A ver, mal es la palabra que aparece aquí, ponero. Ponero está en dativo aquí. Pero el problema está en que ponero puede significar masculino o puede significar neutro en ese, en ese dativo. Ego delegojimin me antistenaitoponero. Si es traducido como neutro, llegamos a lo que tenemos acá. No resistáis al mal. Pero esa frase es muy extraña porque no resistir al mal da la impresión de que es algo así como abrirle campo a que siga propagándose y a que tenga la victoria. De hecho, a que reine el mal. Y es evidente que Cristo no quiere que reine el mal. Entonces, con todo respeto, me parece que no hay que optar aquí por el neutro para decir, no resistáis al mal. sino que hay que optar por el masculino que es decir, a lo que se refiere es no resistáis al enemigo. A la persona enemiga. Pero aún esto me parece un poco extraño. Y por eso tenemos que irnos a este, a este verbo anacistemi. El verbo tizemi significa poner, situar. Anacistemi es un verbo compuesto de la preposición antí y el verbo tizemi. Antistemi antistemi significa entonces algo así como ponerse en la posición contraria, ponerse en oposición, porque antí lo que lo que significa o la idea general de antí es el contraste, la otra parte, la contraparte, la oposición. A mí me parece que tal vez una traducción más fiel a lo que es antistemi sería tratar como enemigo, considerar enemigo. Ego de lego jimin me antistene y toponero. Yo yo os digo lego jimin yo os digo no consideréis enemigos a los enemigos. Creo que esa es la traducción más propia. No consideréis enemigos, considerar enemigo es situarse en la contraparte, o sea, si él me va a tratar mal, yo lo voy a tratar mal. Si él está haciéndome daño, pues yo le voy a hacer daño. Corresponde muy bien al sentido general de este texto lo que estoy proponiendo. Ego del lego jimin me antistena y toponero. Pero yo os digo no consideréis enemigos, no te consideres la contraparte de tu enemigo. Esa esa creo yo que sería el sentido general, la manera de interpretar esto. En latín ¿qué nos dice? Ego autem dico bovis non resistere malo. Que nos dejan todas las ambigüedades porque en latín lo mismo que en griego malo así como está escrito en ese en ese punto en ese lugar malo puede ser tanto el neutro como el masculino si es neutro significa el mal y si es masculino significa el enemigo. Non resistere malo. Quedamos un poco despistados. Algunas traducciones al inglés dicen hablan precisamente de no resistir pero dicen no resistir the evil person the evil person the evil sería el neutro the evil person sería el enemigo. pero repito por el origen de la palabra antistemi que aquí está en infinitivo me antistenai me parece que la mejor traducción sería pero yo os digo no consideréis enemigos a vuestros enemigos o todavía mejor no tratéis como enemigos a vuestros enemigos. Esto que dice aquí de no resistir al mal es una cosa que resulta demasiado contraria a todo lo que propone el evangelio incluyendo lo que propone este mismo pasaje que precisamente habla de cómo hay que buscar la perfección del padre celestial y parece muy extraño hablar de perfección del padre celestial en algo que sea no resistir no resistir al enemigo. Bueno yo no sé si todo el mundo siente esa misma extrañeza que yo siento frente a esa palabra pero es que repito me parece totalmente contraria al mensaje del evangelio. Debemos reconocer que este antistenai es un verbo difícil tengo aquí la traducción la biblia comentada de Straubinger y él se queda con la traducción usual estamos en el versículo 39 yo os digo no resistir al que es malo aunque notemos que Straubinger deja se va por el lado de traducir poneró en masculino es decir no como el mal en general sino más bien como al que es malo al enemigo y tengo también esta traducción que valoro mucho la traducción oficial litúrgica en el francés y dentro de esta traducción utilizan el verbo riposter 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 significa tomar represalias vengarse en cierto sentido es un poco es un poco difícil o retaliar ¿no? retaliar es un poco difícil indudablemente traducir pero yo personalmente considero que si nos vamos al origen de anacistemi se puede perfectamente entender como no convertirse en la contraparte del que ofende esa contraparte que es como la que hace espejo ¿no? tú eres mi enemigo entonces yo soy tu enemigo yo creo que Cristo lo que quiere evitar a toda costa es eso que si tú eres mi enemigo entonces ahora yo me vuelvo tu enemigo y creo que esa parte del versículo 39 básicamente nos está diciendo eso me antistena y toponero es decir no te vuelvas la contraparte del enemigo no respondas en el mismo plano esa es la idea fundamental no respondas en el mismo plano y los textos que siguen que son pues muy gráficos y muy fáciles de recordar esos textos que siguen yo creo que van en esa línea de que nosotros tengamos en cuenta que la idea es no responder en el mismo plano por eso dice al hostis de rapitze e istendexian en siagona entonces dice al que te golpea rapitzo es un verbo fuerte porque de hecho en principio significa golpear con una varilla pero si no es una varilla pues puede ser a bofetear golpear con la mano el que te golpea en la mejilla derecha strepson auto kaiten allen strepson nos está eso proviene de el verbo strefo que es que es como ofrecer y es un verbo que tiene bastante importancia el verbo strefo porque se utiliza como para a ver no es ofrecer de ofrenda sino es ofrecer como de presentar por eso algunas traducciones dicen dicen eso no preséntale también también la otra claro si me golpearon por la derecha pues presentar la otra sería presentar esta entonces fíjate que de nuevo está la idea de no respondas en el mismo plano porque porque responder en el mismo plano es escalar la violencia es lo que vemos que pasa continuamente en las venganzas sea venganzas entre tribus sea venganzas entre países sea venganzas entre razas tú me maltrataste yo te maltrato ojo por ojo diente por diente entonces utilizando una expresión muy de nuestro tiempo se puede decir que cristo lo que quiere es eso no respondas en el mismo plano dale la sorpresa de una respuesta diferente al que te hace daño ese es un modo por supuesto una paráfrasis muy libre pero ese es el sentido de estas palabras dale la sorpresa de una sorpresa dale la sorpresa de una respuesta diferente al que te hace daño porque si tú le respondes en el mismo plano pues finalmente lo que va a suceder es que las cosas se elevan se van escalando cada vez de mayor violencia y en lo que termina eso es en terrible violencia en terrible agresión en muerte nosotros conocemos en algunos sectores de Colombia donde hay verdaderas luchas de familias peleas tipo mafia familias enteras se han extinguido tú me mataste a uno pues entonces yo te mato dos para que sepas que yo soy más fuerte y lo mismo vemos que sucede en algunos lugares de México y lo mismo vemos que está sucediendo en la guerra entre Ucrania y Rusia cada vez cada uno trata de ver cómo consigue un puño más duro para darle más fuerte al otro eso es lo que Cristo quiere parar no respondas en el mismo plano ese es el gran sentido de esto entonces viene del verbo celo que significa querer el que te quiera llevar a juicio traducen aquí o pleitear contigo crino es juzgar entonces el que te quiera llevar a juicio o el que quiera que tú seas juzgado literalmente caitón gitón azul y tomar tu túnica gitón es uno de las es uno de los elementos del vestido de aquella época dice aquí dale también el manto dale también la capa es decir no respondas en el mismo plano detén la espiral de la violencia rompe la lógica de la transacción ese es indudablemente el sentido al que apunta todo esto los ejemplos que da Cristo son ejemplos absurdos son ejemplos que podríamos llamar exagerados pero esos ejemplos exagerados cumplen dos papeles un papel es quedar grabados en nuestra memoria cuando uno piensa que una persona pues la van a juzgar o la van a llevar a juicio la van a pleitear traduce aquí la van a meter en un pleito para quitarle la túnica y él dice no no espérate quédate también con el manto llévate todo es una cosa es una cosa como tan impactante que queda grabada en la memoria o sea aquí hay un recurso pedagógico y sabemos que hay un recurso pedagógico mis hermanos tenemos claro eso porque efectivamente cuando llegó la pasión de Cristo pues hubo quien golpeó a Cristo que le dio una bofetada a Cristo y Cristo no se limitó a poner la otra mejilla sino que le preguntó ese era un empleado el sumo sacerdote y le preguntó si he dicho mal dime en qué he dicho mal y si no por qué me pegas es decir que estas instrucciones de Cristo no son una especie de manual de comportamiento una especie de urbanidad para que nosotros apliquemos indistintamente más bien estas palabras de Cristo son recursos pedagógicos que dejan grabado en nuestro corazón un mensaje y ese mensaje es el que estoy tratando de expresar por medio de aquella frase que ya he repetido varias veces no respondas en el mismo plano no trates como enemigo al que te trata como enemigo no te vuelvas la contraparte no repitas lo que él hace ese es el sentido general de esto caijostis caijostis se agareusei angareusei perdón angareusei milion angareuo significa obligar entonces caijostis se y al que te obliga milion gen al que te obliga una milla no aparece propiamente andar pero pues el sentido es ese el que te el que te obliga el que te te empuja una milla el una milla está aquí milion gen gen es uno una milla solo que milla pues es palabra femenina entre nosotros y en la en griego es es neutra caijostis se angareusei milion gen cuipage ve metautu ve con el duo ve con el dos de nuevo la lógica detrás de todo esto de lo de la túnica de lo de la mejilla la lógica que está detrás de esto es no respondas en el mismo plano dale la sorpresa de una respuesta diferente al que parece tu enemigo y este mensaje aparece varias veces lo encontramos también por ejemplo en romanos capítulo doce cuando san pablo dice no respondan a una maldición con otra maldición y yo creo que que es algo muy propio del cristiano porque el cristiano ha sido amado en exceso y por eso recibe de dios la capacidad de dar una respuesta diferente una respuesta en exceso ese en exceso lo vamos a encontrar más adelante con el adjetivo perizón perizón entonces dice aquí to aitunti to aitunti de to aitunti c2 to aitunti del verbo aiteo aiteo es pedir que puede ser desde pedir un favor hasta prácticamente mendigar to aitunti c2 dale al que te pide de nuevo no se pone condición sobre qué tiene que ser o cómo tiene que ser la persona que pide dale al que te pide y al que quiere algo de ti el que quiere un préstamo porque danaito significa prestar en griego sucede lo mismo que en español en español nosotros utilizamos de un modo doble prestar por ejemplo voy a prestarte este libro significa te lo voy a dar prestado pero necesito que me prestes un libro indica que lo estoy pidiendo préstame un libro lo estoy pidiendo entonces prestar y dar prestado las dos cosas nosotros las decimos con el mismo verbo el verbo prestar entonces si yo digo he prestado este libro cierto es interesante esa ambigüedad en español si yo digo he prestado este libro eso significa que lo he dado en préstamo o también puede significar que lo he pedido prestado pues lo mismo sucede con el verbo danaitzo en griego mientras que en otras lenguas por ejemplo en inglés pues tenemos esos dos verbos lend y borrow entonces cuando yo voy a dar en préstamo eso es lend cuando yo voy a pedir algo prestado eso es borrow veamos como aparece esto en latín estamos en el versículo cuarenta y dos cuy petit a te da ei ed volenti mutuari mutuari a te ne haber taris entonces el al que te pide da ed volenti mutuari a te que es pedir prestado pedir prestado entonces aquí dice aposu danis astai el que te pide prestado me apostrafes apostrafes fíjate este strafes que conecta con el mismo verbo que teníamos acá aquí teníamos el verbo donde está esto strepson que es del verbo strefo strefo es voltearse pero en este caso cuando lo dice cristo la primera vez voltearse era voltearse para mostrar la mejilla strefo nautok aiten allen entonces muéstrale la otra date vuelta para mostrarle la otra date vuelta y lo que aparece aquí es apostrafen que es darse la vuelta como darse la vuelta de una persona que es darle la espalda a la persona no le vuelvas la espalda al que te pide prestado no le vuelvas la espalda entonces observa que en los ejemplos anteriores el tema de la túnica que me quieren quitar el tema del que me obliga a caminar una milla por cierto pues es interesante de dónde viene eso de caminar la milla varios estudiosos nos han explicado de dónde viene eso sucede que las legiones romanas muchas veces obligaban a la gente del lugar a que les llevara el equipaje durante una milla por ejemplo y por supuesto eso significaba un esfuerzo humillante y una pérdida de tiempo pero repito frente a los enemigos Cristo dice no respondas en el mismo plano ese es el gran mensaje aquí las cosas cambian en este versículo 42 aquí ya no se trata el enemigo aquí se trata el necesitado entonces la lógica nueva el modo nuevo de comportamiento que Cristo quiere traer a nuestra vida ese modo nuevo que finalmente tiene su fuente en el Padre Celestial como vamos a ver al final de este texto ese modo nuevo que yo estoy llamando la lógica de la gratuidad ese modo nuevo de Cristo es el que aparece ese modo nuevo de Cristo es el que aparece cuando se trata a los enemigos de un modo distinto pero también ese modo nuevo de Cristo es el que aparece frente al necesitado porque la tentación que uno tiene frente al enemigo es tratarlo en el mismo plano tú eres mi enemigo entonces yo soy tu enemigo y frente al necesitado pues cuál es el pecado que cometemos escondernos encogernos dar la espalda retraernos entonces dice Cristo dale al que te pide no te escondas del que te pide frente al necesitado ábrete frente al que te pide prestado no te escondas esto es parte de la lógica de la gratuidad que lo podemos sintetizar en la palabra generosidad y de hecho la generosidad es la síntesis de ambas cosas aún frente a aquel que me hace daño yo soy generoso generoso en qué sentido generoso en el sentido de que no respondo en el mismo plano y frente al necesitado soy generoso ¿por qué? porque no me escondo de aquel que me está necesitando de aquel que requiere algo de mí dice Cristo acúsate habéis escuchado que fue dicho eso es agapeo es amar agapao perdón es amar entonces agapeo es amarás 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 a tu prójimo que hay miséseis ton ectron su miséseis es del verbo miséo de ahí viene por ejemplo la misoginia misoginia se supone que es aquel comportamiento o incluso afección psiquiátrica a la persona que detesta a las mujeres es mujer ahí viene la ginecología entonces misoginia es el odio a las mujeres misántropo es el que odia a todos los seres humanos eso es lo que significa el verbo miséo odiar entonces dice Cristo habéis escuchado que fue dicho amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo esto del odio al enemigo no estaba prescrito tal cual por ejemplo en la ley de Moisés porque cuando Cristo utiliza la expresión normalmente está citando a la ley de Moisés pero si nos damos cuenta si recordamos otros pasajes otros versículos del sermón de la montaña donde Cristo utiliza ecúsate nos damos cuenta que no siempre está citando textualmente la ley de Moisés el ecúsate también se puede referir a lo que se ha vuelto tradición particularmente por la obra de los escribas recordemos que dentro del judaísmo hay toda una tradición que queda compilada en muchos lugares por ejemplo en el talmud queda compilada un cuerpo de tradición de interpretación o sea que cuando Cristo dice el ecúsate no se está refiriendo únicamente a versículos de la Torah versículos de la ley de Moisés sino que se refiere a lo que era la enseñanza común en aquel tiempo que tenía ciertamente su raíz en la ley de Moisés pero que también se prolongaba indudablemente se prolongaba en toda esa tradición oral judía este es decir odiarás a tu enemigo no es algo que estuviera en la ley pero es algo que seguramente una coletilla que se había agregado dentro de la enseñanza común la interpretación usual pero Cristo rompe con eso porque la idea de que vamos a amar al prójimo y vamos a odiar al enemigo pues es la idea de que yo quiero a los que se me parecen y yo detesto a los que no se me parecen es interesante en este sentido el origen que tiene esa esa expresión ese ese extros extron extron es lo que es lo que es un enemigo si ciertamente es un enemigo pero fíjate la diferencia la diferencia o el origen que tiene el parentesco que tiene con exo 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 es lo de fuera entonces la el juego de palabras que Cristo está utilizando aquí es amarás al de cerca o sea el que se parece a ti y odiarás al de lejos al que no se parece a ti es el peligro de lo que por ejemplo el Papa Francisco llama una iglesia de élite es decir la iglesia de club nosotros somos los buenos porque somos los inteligentes o los de tal raza o los de tal cultura o en fin entonces dice Cristo cuidado con esa actitud cuidado con ese modo de pensar según el cual yo quiero mucho a los que son como yo y termino detestando a los que son de fuera a los que son distintos a mí así que Cristo nos está previniendo frente a esa manera de pensar según la cual yo restrinjo mi amor a los que están próximos próximos no sólo físicamente ni geográficamente sino los que son como yo yo amo a los que son como yo y a los que no son como yo más bien los detesto más bien más bien los rechazan claramente Cristo nos está advirtiendo en contra de eso es un matiz que no se alcanza a notar en otras lenguas porque esta palabra la que estamos aquí tomando este en su origen en su origen pero pero toca irse según la pequeña investigación que yo toca irse al proto indoeuropeo para ver dónde está ese exo que es es lo de fuera es lo de fuera ¿no? entonces eso no se nota en otras lenguas por ejemplo en latín dice audistis cuia dictum est diliges proximum tum et odio avevis inimicum tum ya cuando dice inimicum pues ya se pierde esa idea de extros como aquel que está afuera pero en griego si se percibe bien si uno mira la etimología en griego se percibe bien que cuando dice mis ceseis mis ceseis ton ek tron su es decir odiarás a tu enemigo es rechazarás al al de fuera entonces casi se podría traducir este versículo 43 del siguiente modo se ha vuelto tradición mira como como estoy parafraseando es una paráfrasis no es una traducción es una paráfrasis lo que estoy haciendo se ha vuelto tradición entre ustedes decir que hay que amar a los que se le parecen a uno y rechazar a los que son distintos ese es el sentido que yo encuentro en este versículo 43 se ha vuelto tradición entre ustedes ecúsate jotierrece habéis escuchado que se dijo es decir lo que se volvió tradición ecúsate jotierrece se ha vuelto tradición entre ustedes decir que uno ama a los que son como uno y uno rechaza a los que son diferentes pero yo os digo agapate tu sextrus jimón dadle amor a los que son diferentes dadle amor a los que son distintos recordemos sin embargo que ese amar en el lenguaje bíblico no alude en primer lugar ni principalmente a una especie de emoción de sentimiento sino más bien de las acciones que marcan una diferencia que marcan un cambio en las personas entonces pero yo os digo amad a los que son diferentes a vosotros que hay proseu geste del verbo proseu que es orar proseu geste o sea orar por y orad por aquellos que os persiguen dioco dioco es perseguir entonces orad por los que os persiguen observemos que que esta persecución la persecución de la que Cristo habla es la acción agresiva si ellos tienen una acción agresiva nosotros tenemos una acción constructiva la acción constructiva es nuestra oración y de dónde va a salir la fuerza para todo eso de dónde va a salir tanta generosidad para entregar amor a los que nos están tratando como nos están tratando por ejemplo con acciones agresivas hopos es decir para que geneste del verbo guinomai volverse para que os volváis para que seáis huyoy tu patros huymon tu en uranois para que seáis hijos del padre que está en los cielos hay un problema que tenemos con este hopos este hopos que aparece aquí hay un problema que tenemos y es que uno puede interpretar ese hopos en el sentido llamémoslo así ejemplarizante como quien dice pórtese bien para que se vea de qué familia viene usted como quien dice el esfuerzo lo hace usted y de esa manera pues usted queda como un ejemplo o usted manifiesta de qué familia viene no parece que ese sea el sentido acá hay que tener cuidado con ese hopos porque no se trata de simplemente un esfuerzo que nosotros hacemos para que se note de qué familia venimos no definitivamente no va por ahí ¿por dónde va? pues esto va en tónica de lo que significa huyoy es decir hijos el hijo recibe de su padre entonces si tú recibes de tu padre del cielo la vida que tu padre del cielo te quiere dar y te puede dar si tú recibes de tu padre del cielo esa vida entonces tú vas a obrar como él es decir el énfasis está fundamentalmente en que nosotros seamos hijos si tú te vuelves hijo terminas obrando como tu padre y volverse hijo es recibir la vida que el padre celestial te quiere dar para que seáis hijos de vuestro padre que está en el cielo y qué es lo que hace el padre que está en el cielo joditon helion joditon helion autú anatelei epiponerus cai agathus helion helios es el sol por supuesto este es el origen del elemento químico helio que tiene una historia muy interesante en la química porque el helio fue un elemento que se descubrió primero en el sol antes que aquí en la tierra se descubrió a través de sistemas de espectrometría entonces helios es el sol joditon helion autú anatelei anatello anatello significa salir hacer salir entonces anatelei que hace salir el sol epiponerus cai agathus sobre los malos y sobre los buenos epiponerus cai agathus sobre malos y buenos cai brejei brejo es llover cai brejei epi dicayus cai adicus sobre los justos y los injustos recordemos que dicayos quiere decir el que se ajusta al querer de Dios al plan de Dios a la sabiduría de Dios mientras que adicayos quiere decir el que no se ajusta por consiguiente la palabra dicayos el justo lo que aquí se traduce como justo pues quiere decir aquel que vive según Dios entonces Dios hace salir el sol sobre malos y buenos y hace llover sobre los que son santos y sobre los que no le obedecen sobre los que se ajustan a su querer y sobre los que van extraviados todas estas serían maneras de entender iremos ese versículo 45 dice el hopos queda aquí traducido por es decir simplemente como un para pero la fuerza está para entender ese hopos la fuerza está en lo que significa huyoi muchas veces o varias veces en el Nuevo Testamento se sigue la costumbre hebrea de interpretar huyos es decir hijo en el sentido de aquel en quien se refleja una virtud se refleja una característica se refleja un rasgo así como los hijos expresan algo de los papás entonces aquí el hijo es el que expresa algo del padre y qué es lo que Cristo quiere que nosotros expresemos del padre pues lo que Cristo quiere es que expresemos ese amor esa generosidad que no va en retorno de ese es el punto central amor que no va en retorno de es lo que llamamos lógica de la gratuidad y ahora pues critica la lógica de la transacción diciendo de ángar agapéste tus agapontas y más si pues amáis tus agapontas y más a los que os aman tina misdón égete misdón es la recompensa la paga qué recompensa tenéis es decir ya tuviste tu recompensa de alguna manera Cristo quiere que nosotros vivamos más allá de la ventaja inmediata más allá del utilitarismo esto es esto es fundamental porque porque nosotros venimos de un Dios abundante ya vamos a llegar a la palabra abundante pregunta cristo no es un no interrogativo no también hoy telona y telones es el cobrador de impuestos el publicano no también los publicanos hacen lo mismo por qué menciona Cristo aquí a los publicanos pues para para referirse a aquellas personas que eran como la imagen encarnada el pecado en aquel tiempo había la idea de que las prostitutas y los publicanos eran como encarnaciones del pecado caminando por la calle entonces al compararlos con los publicanos Cristo dice pues es que realmente tú no eres tan distinto de esas personas a las que tanto criticas si solamente amas a los que te aman qué recompensa quieres o qué recompensa tienes no hacen lo mismo los publicanos este monon de aquí es muy interesante porque tiene función de adverbio solamente y si saludáis tengas en cuenta que el saludo pues está indicando la acogida también está indicando el darle un espacio a la otra persona en mi vida que y si saludas y si saludas a tus hermanos este era el adjetivo al que yo quería que llegáramos perisos es lo que es en exceso lo que es abundante lo que sobrepasa la medida o sea que Cristo realmente nos invita a que sobrepasemos la medida que vayamos más allá de la medida porque quedarse con la medida me estoy repitiendo es quedarse en la lógica de la transacción un ojo pues otro ojo me trata como enemigo lo trato como enemigo eso es quedarse en el mismo plano salte de ese plano sube de nivel llega a lo excesivo así como Dios es excesivo en su amor así como Dios es súper generoso en su amor pasa a lo excesivo no hacen lo mismo étnico quiénes son los étnico ahí viene la palabra etnia son los pueblos pero literalmente literalmente es los pueblos pero en este contexto pues claramente significa los pueblos extranjeros los extranjeros no hacen eso también los extranjeros efectivamente así como los judíos dentro de su contexto se creían en el derecho de detestar a las mujeres prostitutas y a los publicanos pues también detestaban a los extranjeros en cierto sentido ser judío significaba eso detestar detestar a mucha gente si solamente saludas si solamente acoges a tus hermanos qué haces de extraordinario qué haces de particular por qué no eres excesivo por qué no eres excesivo este es un modo interesante de leer este texto por qué no eres excesivo si has sido amado en exceso por qué no eres excesivo qué cosa tan interesante si dios te ha amado de una manera desbordada por qué eres por qué eres tan pequeño tan chiquito tan escaso en tu amor ese es un es este es un imperativo sed pues humeis tele y hoy os jo pater y mon uran 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 usted pues perfectos perfecto significa aquí ante todo llegar hasta el final como el discípulo que ha completado su formación y que ha llegado hasta el final no te contest contentes con este plano chiquito pequeñito supera ve más allá tú has sido amado en exceso verdad entonces aprende a amar en exceso qué lecciones las que nos da Cristo gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos amén